Hemos trabajado doble turno, muchas veces en la mañana dos horas para poder llegar muy bien al partido. Trabajamos pase, conducción, formación táctica y más adelante capaz que veamos los videos del adversario y lo trabajemos encima de eso también. Pero hay que concentrarse un poquito más, hay que tener esa mente de que podemos ganar los partidos metiéndole mucha dinámica y es lo que estamos necesitando. Independiente de cuál selección venga a jugarnos, nosotros tenemos que tener nuestra arma de juego y lo estamos preparando ya para enfrentar a Venezuela. Mira, como te comenté, tuvimos tres fechas muy clave para Bolivia, en las tres estuvimos ganando los partidos en el primer tiempo y capaz que nos esté faltando un poco más de atención, de concentración de todo el grupo para poder ganar esos partidos que son importantes para nuestra selección. Y lo vamos a intentar hacer contra Venezuela y el mensaje que le dejo a la gente de Bolivia es que nos sigan apoyando. Yo lo sé que siempre es difícil apoyar a la selección boliviana por resultados que muchas veces no se vienen, pero juntos podemos salir adelante, juntos podemos mejorar a cada día. Y el sueño está intacto todavía de poder a un mundial, ganando puede pasar muchas cosas, la ilusión se puede venir nuevamente y los jugadores lo sabemos muy bien y esperemos que lo podamos hacer en este partido ya.